Hola, ¿cómo están? Feliz lunes, bienvenidos a La Esposa del César, yo soy Vichele Bien. Y La Esposa del César, bueno, pues es un programa, es el proyecto de Stráiner en el que platicamos acerca de corrupción y de anticorrupción, con palabras que todos puedan entender, para ver si podemos compartir la corrupción en nuestras casas y en nuestra vida diaria. Bien, como en todos los programas vamos a platicar de una noticia, un caso y una tipología. Perfecto, hoy la noticia tiene que ver con Donald Trump y con Ucrania. Es todo el tema del que se está platicando, entonces vamos a tratar de platicarles a grandes rasgos de qué se trata la situación y explicárselas o al menos darles una pequeña opinión. Vale, a grandes rasgos, el caso o el escándalo implica a Donald Trump, al ex vicepresidente Joe Biden, al actual presidente de Ucrania y a un montón de personas en medio de ambos gobiernos. Y bueno, pues esto nos ha llevado al día de hoy a lo que puede ser o empieza a oler a un proceso de destitución del presidente estadounidense. Vale, ¿qué fue lo que sucedió? Primero vamos a ver un poquito de antecedentes. Es una cosa muy extraña, platicamos del presidente Trump y del presidente Zelensky y pareciera que hablamos de personas similares. Ambos tienen una carrera que inició en los medios de comunicación, en el entretenimiento y en la televisión y ambos ahora son presidentes de su país. No, no podríamos inventarnos estas cosas. Eso por el aspecto de los presidentes. Vale, ¿quién es Joe Biden? Para el que no lo recuerde, Joe Biden fue presidente. No, Joe Biden fue vicepresidente con Barack Obama. Y ahora es uno de los candidatos o de los precandidatos más populares para competir por la presidencia en 2020. Perfecto. Joe Biden tiene un hijo. Ese hijo se llama Hunter Biden. Y Hunter es, entre otras cosas, es un empresario. Y entre otras cosas es miembro del consejo de administración de una empresa ucraniana. ¿Qué es el consejo de administración? Pues todas las empresas, alguien las tiene que administrar. Y cuando las administran varias personas, ese grupo de personas se llama consejo de administración. Pues él es uno de esos miembros. Lo que sí sabemos también de Joe Biden, y eso es público porque él mismo lo ha hecho público, es que cuando él era vicepresidente de Estados Unidos, presionó al gobierno de Ucrania para que destituyeran a quien era fiscal general. Es una persona muy cuestionable que está implicado con todos los escándalos tan aparatosos que ha tenido Ucrania de corrupción. Lo vamos a platicar en otro programa cuando hablemos específicamente del caso de corrupción de Ucrania. Pero la postura de Estados Unidos era que era necesario destituir a este fiscal heredado de administraciones anteriores, todas muy infames por ser muy corruptas. E inclusive Joe Biden públicamente dijo que los Estados Unidos no iba a dar ciertos tipos de impulsos o cierto tipo de ayuda financiera al gobierno de Ucrania, sino hasta que destituyeran al fiscal. Con esas palabras, inclusive pueden ver el video en YouTube en el que explica esto. No necesariamente es debido, pero no necesariamente es indebido. ¿Por qué lo platico como un poco de antecedentes? Para ver lo que nos ocupa. Ok, todo el escándalo estalla cuando se hace una denuncia anónima y por eso nosotros siempre platicamos acerca de los sistemas de reporte y los sistemas de denuncia y de por qué es bien importante que en los países las leyes de los gobiernos protejan a las personas que hacen denuncias. Si yo voy a hacer una denuncia, en vez de que se me vea como un cobarde o como un traidor, es muy importante que la misma legislación y la cultura me perciban como una persona valiente que decida alzar la voz y que las leyes me protejan, que las instituciones me protejan. Ok, pues esta denuncia anónima viene no de cualquier persona, no de cualquier ciudadano. Al día de hoy no sabemos quién es. El presidente Trump parece que está muy concentrado en investigar quién es, pero realmente no es importante. Lo que se sabe es que es un miembro de lo que llaman la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Cuando hablamos de inteligencia hablamos realmente de información y espionaje. Entonces, esta comunidad está compuesta de varias dependencias. Para los que piensan que solamente inteligencia en Estados Unidos es el FBI y la CIA, pues no, son más de siete dependencias en todo el gobierno. Y esas siete dependencias tienen subdependencias y muchas, muchas personas. Todas esas personas son la comunidad de inteligencia. Bien, una persona que participa en esta comunidad, un empleado de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, hace una denuncia anónima, realmente presenta un reporte en el que denuncia que el contenido de una llamada telefónica entre el presidente Trump y el presidente Zelensky de Ucrania viola la ley y puede constituir un acto de traición. Bueno, fueron varias cosas. Realmente lo que sucedió es que sí, Trump le llamó por teléfono a Zelensky, platicaron y entre las cosas que se dijeron o las que sabemos que se dijeron, porque no existe una transcripción literal de la llamada, sino una especie de resumen, sabemos que se dijo, que Trump le llamó la atención a Zelensky, lo felicitó por muchas cosas, fue una llamada relativamente cordial y le pidió específicamente que se hiciera una investigación a las transacciones y a las operaciones que realizan Joe Biden y que realiza su hijo, Hunter, en Ucrania, porque pueden prestarse a cosas indebidas. El presidente Trump niega que la llamada haya sido algo malo, pero no niega que haya presionado al presidente Zelensky para que investigara a Joe Biden. Me parece que no está entendiendo que esa presión, el haber presionado al presidente de Ucrania para investigar a Joe Biden, por sí solo es la cosa indebida. Entre las cosas que también se sabe que Trump le dijo al presidente Zelensky es que Ucrania está interesada en adquirir armas de cierto tipo de fabricantes estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque tienen un problema muy serio desde hace cinco años con Rusia, específicamente por la zona de Crimea. O sea, tienen una amenaza constante de una invasión de Rusia y entonces, en cierto modo, o por muchas razones, necesitan armas. Entonces, Zelensky explica a Trump que tiene la intención de comprar cierto tipo de misil muy específico de fabricantes estadounidenses y además que quiere recibir ayuda financiera de los Estados Unidos precisamente para estas cuestiones, para ayudar a su postura de defensa ante una invasión rusa. Sí, una invasión rusa. El presidente Trump, entendiendo esto, le explicó a Zelensky que no se iban a hacer las ventas de armas o que las ventas de armas y la ayuda financiera pues iban a llegar mucho más rápido a Ucrania si Ucrania se pone a investigar a Joe Biden, cosa que es completamente indebida e inclusive podría considerarse como una extorsión. Si no haces esto, no te voy a dar lo que estás buscando. Y, bueno, nuevamente, el presidente Zelensky le explicó al presidente Donald Trump que si Joe Biden había hecho algo indebido, se le iba a investigar como se le tiene que investigar a cualquier persona y llevar a la justicia. Esto no le pareció suficiente a Donald Trump, quien volvió a presionar y diciéndole que si no hacían una investigación satisfactoria pues no iba a haber esto. Esto es extorsión, básicamente. Entonces, ¿en qué ha devenido esto? Cuando sucede todo esto, sucede la llamada, sucede la extorsión, sucede el abuso de autoridad, sucede la denuncia, todo esto llega a oídos y es estudiado por la presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos está dividido en tres, como en muchos países. Uno de esos es el Poder Legislativo, que está dividido en dos, y una de esas cámaras es la de representantes. Es un poder muy importante, es un órgano muy importante. La presidente de esta Cámara, Nancy Pelosi, después de mucho tiempo, e inclusive de mucho tiempo, de batallar con los reclamos de destituir a Donald Trump por la acción de la colusión con Rusia, que al final es una persona muy seria, de ella decidió no hacerlo, a pesar de que muchos demócratas se lo exigían, porque consideraba que no tenía los elementos suficientes. Bueno, pues ahora con esta denuncia, ella misma hizo un anuncio en el que nos explica a las personas que la Cámara de Representantes va a iniciar el proceso de investigación para destituir al presidente Donald Trump. Ok, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Todos nos quedamos con la boca abierta con esto. Nadie nos lo esperábamos, o sí que lo queríamos. Es una cosa complicada, pero nadie nos lo esperábamos. Cuando dice esto, no significa que van a destituir a Donald Trump. Significa que van a iniciar el proceso de investigación para que si esa investigación arroja que hay cosas muy indebidas, pues entonces vendrá el proceso de destitución, que es una especie de juicio político, y después de eso vendrá un proceso penal. Es una cuestión bastante larga, no es tan fácil y no es algo que se resuelva en pocos meses. Desafortunadamente esto se cruza con las campañas y pre-campañas para el 2020, y también se puede interpretar como una cuestión de abuso de poder de ambas partes para obtener beneficios políticos. Lo importante de esto es que está sucediendo y que va a seguir un procedimiento legal bastante complejo, del cual los vamos a mantener muy, muy al tanto, pero vale la pena que noten las distintas formas en las que los distintos actores se han comportado y podríamos decir que todas las personas que hemos mencionado en el video participan en actos de corrupción política, que es modificar las políticas públicas, los reglamentos, las reglas de procedimiento o las reglas procesales y las instituciones para conservar o para obtener o conservar el estatus político. Situación que se actualiza posiblemente en el caso de Joe Biden, posiblemente en el caso de Nancy Pelosi y especialmente en el caso de Donald Trump. Vamos al caso. Como saben, Transparencia Internacional cumple 25 años. Transparencia Internacional es una organización no gubernamental internacional que es la líder en el combate de la corrupción. Para conmemorar sus 25 años, ellos sacan una lista, publican una lista de los 25 casos más notorios de corrupción y nosotros estamos haciendo una revisión de esa lista y platicándoles un poco de cada caso y dándoles nuestra opinión. Hoy toca el caso de Gürtel. Gürtel es un caso, un escándalo de corrupción que se dio en España y que implica al empresario Francisco Correa y a muchos otros funcionarios públicos y funcionarios de un partido político que se llama Partido Popular Español. Ok. El escándalo implica el corrupción pago de sobornos para obtener contratos por cantidades muy grandes y el uso de la extorsión política también para conservar poder y para recibir contratos. Se debe saber que concluyó en una multa de 44 millones de euros que aproximadamente se impartieron unos 80 años de cárcel entre distintas personas y una multa específicamente impuesta al Partido Popular por 45 mil euros por beneficiarse de actos de corrupción. Esto sí es relativamente nuevo. No había pasado en mucho tiempo en España y en otros países. Ok. Para empezar, ¿por qué se llama Gürtel? Las personas que estaban haciendo la investigación del caso así lo bautizaron porque un Gürtel en alemán aparentemente significa Correa o lo que llamamos en México comúnmente cinturón y bueno, el empresario Francisco Correa aquel. Ok. Este empresario se empieza a relacionar con un concejal que se llama José Luis Peña. Para empezar, ¿qué es ser concejal? Es lo que en México llamamos regidor. Es ser un miembro de un gobierno municipal. La unidad más pequeña del gobierno que existe en el país tiene que estar gobernada por varias personas y uno de esos miembros es un concejal. Ok. José Luis Peña de forma local junto con Francisco Correa funda un partido político, un partido político realmente local, muy pequeñito y derivado de las interacciones que empieza a tener con Correa Peña se empieza a dar cuenta del tipo de persona que es y de que realmente su verdadero negocio está en el pago de sobornos para recibir contrataciones públicas. Entonces, motivado por esto, Peña decide empezar a grabar a Correa y lo empieza a grabar literalmente con una grabadora. Esto fue en 2007 con una grabadora portátil de mano que se la guarda en el saco, en la chaqueta. Graba a Correa en todas las cuestiones que le platica y la relación se empieza a estrechar y Correa le empieza a contar cada vez cosas más pegajosas y más escabrosas. Llega el momento en el 2007 en el que Peñas se acerca junto con sus abogados a la Unidad de Delitos Financieros de España y les presenta un disco con 18 horas de grabaciones de Correas platicando y describiendo los distintos negocios corruptos que hace. Esto es importante, el año es importante para que vean cómo se relaciona con... Este es el año, el 2007 es el año en el que se presenta la denuncia. Pero no se llevan a cabo operativos ni se inician procedimientos judiciales sino hasta 2009. Durante dos años la policía y los investigadores financieros se dedicaron a recolectar evidencia y hacer investigaciones para robustecer el caso porque además estas grabaciones por sí solas no acreditan nada, solo nos dan o les dieron a los investigadores indicios en las grabaciones a Le Correas diciendo que le pagó un soborno a tal o cual persona. Bueno, pues entonces hay que investigar las operaciones que se realizó con esta persona para ver si son transparentes y en caso de que no lo sean pues para irlas agregando al expediente. Dos años se llevaron en este tipo de investigaciones hasta que finalmente hicieron un operativo y en este operativo de 2009 se presentaron en las oficinas de Correa decomisaron mucha información, mucha documentación y en particular registros financieros y con ello pudieron construir el caso. ¿De qué lo acusaron? Lo acusaron a él y a otras personas entre ellos los más notorios fueron las acusaciones contra Correa contra un hombre que se llama Luis Bárcena que era el tesorero del Partido Popular y contra el propio Partido Popular muchas más personas estuvieron involucradas pero estos fueron los más notorios. ¿De qué los acusan? Los acusan de cohecho que cohecho como ya lo hemos platicado varias veces es soborno pagarle a alguien a un funcionario público una cantidad de dinero para que haga algo indebido. Lo acusan de lavado de dinero porque bueno él recibe dinero y tiene que esconder ese dinero viene de delitos y él tiene que esconder el origen de ese dinero y pues entonces decimos que lo lava y se le acusa de defraudación a la administración pública. Este es un delito específico a España existe en otros lugares pero específicamente así se le llama en España y el delito de defraudación a la administración pública consiste en inflar los precios de las obras públicas lo que llamamos sobrecostes y ya platicamos en una tipología en la esposa del César. Al momento en que una empresa vende una obra que tiene un valor X y le dice al gobierno que tiene un valor Y la diferencia entre Y y X es lo que constituye el fraude ¿por qué? porque está ganando dinero con base en mentiras entonces de ahí es donde sale la defraudación a la administración pública. Después de esto vinieron delitos de evasión fiscal y otras cuestiones que vienen generalmente de la mano con lavado de dinero pero ya fueron delitos menores. El resultado fue que a Correa le impusieron 51 años 51 años más 11 meses de cárcel a Luis Bárcenas al tesorero del Partido Popular le impusieron 31 años de cárcel y una multa de 44 millones de euros que si lo piensan es un poco sorprendente que un tesorero de un partido político tenga 44 millones de euros a la mano para pagar una multa y se impuso una multa específicamente al Partido Popular por 245 mil euros ¿por qué? porque el Partido Popular las investigaciones arrojaron que el Partido Popular como organización se estaba beneficiando de los actos corruptos de sus miembros y de Correa es decir si Correa le pagaba un soborno a una persona que fuera miembro de ese partido ese dinero también se utilizaba para beneficiar al partido para utilizarse en elecciones etcétera el delito resultaba cometido en beneficio también del Partido Popular perfectísimo hoy vamos a platicar vamos a la tipología hoy vamos a platicar acerca de la extorsión esto es un tema muy interesante recuerden que siempre platicamos que la corrupción es el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido y el ejemplo más perfecto o más fácil de corrupción es el soborno lo que llamamos cohecho en el soborno una persona le ofrece a un funcionario público a otra persona que está en una posición de privilegio le ofrece dinero a cambio de que haga algo indebido y normalmente las personas que están implicadas en una operación de soborno en un soborno pues tenemos la idea de que son personas corruptas pero esto es muy interesante ya me ha tocado platicar de esto con varias personas y se tiene la idea de que todas las personas que participan en un acto de corrupción necesariamente tienen que ser corruptas y bueno les queremos platicar acerca de la extorsión para hacerles ver que no necesariamente es cierto vale ¿qué es la extorsión? es obligar a una persona a hacer un acto indebido ok lo obligamos con violencia o con agresión y siempre la extorsión implica un ánimo de lucro entonces yo obligo a otra persona a hacer algo malo para mi propio beneficio lo interesante de esto es las similitudes que puede tener con con el soborno con el cohecho claro que las tiene porque muchas veces no está clara la línea entre quien quien tiene la voluntad quien es la persona con la idea original de cometer el acto de corrupción si por ejemplo algo que es muy común en México nos detiene un policía no siempre está claro a quien se le ocurrió pagar el soborno a quien se le ocurrió dar el dinero si lo mencionó primero el policía o si lo ofreció primero la persona y esta distinción pareciera muy tonta porque el resultado pues es el mismo se paga algo indebido para lograr algo indebido pero es muy importante porque son delitos separados y tiene actores separados delincuentes separados si a mí de mi propia voluntad yo decido ofrecer dinero a la persona para que realice algo indebido entonces es el delito de cohecho el soborno ya lo tenemos muy entendido pero si la otra persona me lo exige y para exigirme se vale utiliza las circunstancias la circunstancia de una diferencia de poder una asimetría en el poder el ejercicio de la autoridad el miedo que yo pueda sentir la ignorancia de la ley si la persona es la que me lo exige entonces estamos ante el delito de extorsión y aunque yo sea el que saco el dinero de mi bolsa y se lo pago yo no soy un delincuente yo en este caso soy la víctima porque es importante esto porque yo me he encontrado con muchas personas que piensan y se avergüenzan de haber pagado sobornos y no saben que en realidad eran las víctimas porque los colocaron en una posición de agresión de intimidación de miedo de violencia para extraerles un soborno entonces la próxima vez que alguien les platique algo sobre esto alguna situación como esta pregúntense a quien se le ocurrió pagar esto y si había un abuso una agresión una explotación de la autoridad para extraerle dinero para sacarle dinero a la otra persona si eso pasó entonces más que delincuentes son víctimas ojo esto significa que puedo pagar sobornos libremente no porque todo está en la voluntad la distinción está en a quien se le ocurre primero entonces provocar esta situación para que me pidan el soborno para poder pagarlo no me exonera no me convierte automáticamente en víctima si yo lo hice con la intención entonces también soy delincuente muchísimas gracias por estar con nosotros esto es todo por hoy esto fue la esposa del César y yo soy Michele Bien y los dejo como siempre con lo que les voy a decir hasta que me canse hay que denunciar todos los actos de corrupción pero hay que tener mucho cuidado si no saben si lo que están viendo es corrupción si no están seguros de que su seguridad personal está garantizada no hagan nada acérquense a quien les pueda ayudar a hacer esta distinción con mucho gusto nos pueden escribir a info arroba astragner.mx y con mucho gusto les vamos a ayudar pero ante todo cuídense mucho esto fue la esposa del César y que tengan feliz lunes